¿Quién escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Hay tantas cosas que me escucha? A ver... ¿Qué me dice? A ver, compadre... ¿Sí? Sí. Buenas tardes a todos los que están ahí, Rumiño. Esta beísima, tal vez tan especial. ¿Me envade la nostalgia? ¿Sí? ¿Que no está con usted? Querido Padre. ¿Ole de acá, trabajando? ¿Le quiero decir estas palabras? Querido Padre, todo poderoso, me lo bendiga siempre. Entonces, lo quiero mucho. Quiero muy afortunados de tenerlos vivos, de tenerlos conmigo. Gracias a todos los que están ahí, Rumiño. Quiero acompañando a mi señor Padre, a mi papá, por un día tan especial. Hoy, con mis hermanos, mi mamá, no era el que digo, hicimos esta sencilla fiesta para usted. Para que la disfrute, para que la disfrute, para que sepa lo mucho que lo queremos y lo mucho que lo amamos. Disfrute su fiesta. Disfrútela mucho, porque no es fácil llegar a un año cumpliendo 60. No es fácil caminar, señor. No es fácil caminar. Gracias por su consejo. Por su enseñanza. Por siempre caminar con nosotros en la mano. Gracias, señor. Gracias, papá. Por esta vida que nos has dado, por esta vida que nos has regalado. Te amo, te quiero. Que disfrútalo. Y bríjame un fuerte aplauso, por favor, a mi señor Padre. Que lo quiero mucho. Gracias. Y gracias a todos los que están ahí con él. Muchas gracias y disfruten la fiesta y que sigan la fiesta. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto, padre. Eso, chingao. Ahí, compadre Oscar. Deseándole las palabras a su papá, como no. Eso, compas. Saludcita de la buena hasta allá. Hasta allá, vale que está en la lombra. A ver que está en San Marco, en los Santa Cruz, con San Luis. Ja, 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 ja. Y el corazón que juma. Y la verdad, no soy potero. Se me cae con la ronda, por la ría de tu herrero. Y yo te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. eso, señores, señores El señor Orellana, el señor acción para que se vaya pasando, son materiales. Son materiales. Son materiales. Son materiales. Para la paneta de gallos, para que con los hombres guapas, se va a tener que ir pasando, de gallos y de gallos. y para todos aquellos a los que han ido de la sionga no se hagan a la sionga soy el cero siga bailando, ya bailes vengan y para ti, que es el cero y para ti, que es el cero y para ti, que es el cero eso, eso, eso y para todos aquellos a los que han ido de la sionga ni para ti, que es el cero eso, eso, eso cosas, eso esa es la m Tool y para ti, que es mi pueblo iving de la accuracy de la resistencia lo que hago es en mi boxing ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.